Ja ja, rico y sabor tropical, ven y, ven y lanca, solo para ti, rico, uy La piña madura, súbete a cogerla, la piña madura, súbete a cogerla, el guarapo esverso, pa' la cienadera 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 Otra vez Y ahora Ahora sí Otra vez Rico Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Juana, con sus movimientos Que la tumbe Juana, con sus movimientos Que la tumbe Juana, con sus movimientos Sabroso Vamos a bailar Ánimo La piña madura, súbete a cogerla, la piña madura, súbete a cogerla El guarapo esverso, pa' la cienadera El guarapo esverso, pa' la cienadera El guarapo esverso, pa' la cienadera Otra vez, otra vez, puro sabor Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Juana, con sus movimientos Que la tumbe Juana, con sus movimientos Que la tumbe Juana, con sus movimientos Y ahora, llegó, llegó el sabor Este telocinque, tabasco, rico y sabor tropical Con el único y original Eni, Eni Lascar, la ardilla de los teclados Que la tumbe Juana, con sus movimientos Que la tumbe Juana Con sus movimientos Que la tumbe Juana, 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 con sus movimientos Que la tumbe Juana